¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias por acompañarme en este nuevo video. A las nuevas y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Gracias por interesarte en mi canal. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y si no lo hace así, bueno pues tú recuerda que subo videos todos los miércoles y domingos y ahorita en diciembre estoy subiendo también los días viernes. Entonces no se pierdan los videos que hago con mucho cariño para cada una de ustedes. Esperando que les pueda servir, que les sirva de pues también entretenimiento y que sepan o aprendan cada vez un poco más o algunos tips. Ya saben, todo lo relacionado con este bello arte. Pero ahora sí vamos a iniciar porque aquí ya me está ganando el video. En esta ocasión te voy a estar enseñando cinco de las nuevas colecciones de la marca chula. La verdad me encanta. Algo que me está gustando mucho es que la marca está sacando, vamos a decir que de un jalón, todas las colecciones porque de verdad que así me gusta mucho ver ya cuáles van a ser sus lanzamientos, cuáles son sus tonos. Si sacan cinco pues ya sé que tal vez de esas cinco sólo me van a usar tres o me van a gustar todas. Pero yo así ya me doy una idea de lo que yo quiero comprar o de lo que me... pues sí, lo que quiero tener en mi mesita de trabajo. A que si van sacando una en una, pues no sé, tal vez me espero a la otra. Y ya cuando salió en otra marca una, pues a lo mejor digo no, mejor si me hubiera comprado la otra. No sé. Es una forma de pensar mía. Creo que me gustaría saber cómo piensan ustedes. Si les gusta más que las marcas saquen todas sus colecciones en una sola vez o si les gusta que vayan sacando pues sus colecciones poco a poco. Pero bueno, independientemente de esto, como les decía, la marca chula sacó estas cinco colecciones. Todas están bellísimas. Cada una son de cuatro acrílicos y el costo ya saben que es súper accesible. Es de 100 pesos cada una. La marca chula sólo ha sacado colecciones de cuatro acrílicos y la verdad se me hace una muy buena cantidad de acrílicos. O sea que no saquen colecciones de ocho, de seis, etcétera. La verdad creo que está muy bien que sólo se enfoquen en una en una cantidad de acrílicos. Y bueno, esta colección se llama Magic. La cajita es negra con las letras pues resaltadas como en amarillito o como dando ese efecto dorado. Y miren, este es el resultado final. Son bellísimos los tonos en una tonalidad cafecita. Me encantaron y todos súper bien cremositos. Y la verdad se trabajan súper bien. Me encantaron. Es algo que se agradece porque por lo general estos tonos cafés luego traen pues pigmentos. No se logran ver tan pulcros, pero estos sí se ven así muy muy bonitos. Ahora esta siguiente colección se llama Feel Your Soul que la verdad se me hace muy de primavera. Posiblemente ya se estén ya estén adelantándose para las pues la el siguiente año verdad que pues obviamente primavera, verano, entonces posiblemente se estén adelantando eso para no tener que sacar más colecciones. Pero bueno, no sé, sólo es una opinión mía. Estas son tonos con puro glitter. La cajita también si se darán cuenta trae florecitas, entonces pues sí siento que es como muy de primavera. Este acrílico trae colita de sirena grande en rosa y una mini colita de sirena en dorado. Y unos que otros destellitos en iridiscente, pero se trabajan súper bien. También me gusta esta idea de que todos traen decoración. Ninguno es de tonalidad sólida. Entonces bueno, si ya tenemos muchos acrílicos de tonos sólidos, pues ya con esta colección podemos hacer un bonito diseño. Este acrílico me gustó mucho porque trae colita de sirena en rosita. La verdad que resalta muy, muy, muy bonito. Se trabajan súper bien. La verdad no me está costando nada de trabajo manipularlos. Ahora cuando son acrílicos ya saben que traen decoración. Ya es decisión de nosotros si queremos saturar mucho más la uña o queremos que cada parte o cada decoración que trae el acrílico queremos que se resalte más o resalte o se vea. Entonces pues podemos aplicar mucho o poquito, pero cualquiera de las dos se va a ver súper lindo. Recuerden que estos acrílicos que tienen decoración o de tonos sólidos es muy importante que los encapsulen. Una pues obviamente para proteger el color y al momento con la lima pues no se opaque y o en este caso que son glitters pues no se venga la decoración y dejemos la uña pues ahora sí que sin acrílico. Por eso es muy importante encapsularlos. Y la siguiente, bueno, pues también así nos ahorramos producto en acrílicos sólidos. Pues podemos hacer una pequeña capita de color y dar el grosor y estructura con el acrílico cristal y ese acrílico de color pues vamos a seguir haciendo que siga rindiendo. Pero bueno, esta solo es una opción. Ustedes también si se les acomoda pueden hacer la estructura y el grosor con el mismo color y limarlo y pulirlo. Pero bueno, esta nada más son pues recomendaciones. Yo por lo general todos los encapsulo menos el acrílico blanco y el acrílico cover. Esos son los únicos acrílicos que yo no encapsulo. Pero miren el resultado de la colección pasada. Está bellísima. Ahora esta colección se llama Luki. Esta está muy muy bonita. Todo es, bueno, toda la cajita es verde con algunos destellitos ahí como de moneditas doradas. Y la verdad que está muy muy bonita. Esta colección también trae todos los acrílicos con glitter o con decoración y son en unas tonalidades doraditas. La verdad que se me hace súper linda esta colección. Ya saben que el dorado para esta temporada no puede faltar. Y bueno, creo que ya este en cualquier época del año nos podemos aplicar uñas doradas, negras, rojas. Simplemente es cuestión de gustos. Y si a ti no te interesa la época en la que estás, pues la verdad que bueno. Creo que en esta vida hay que disfrutar lo que más nos guste. Y bueno, dentro de las uñas ustedes sabrán que hay millones de diseños y la verdad pues siempre es bueno traer cosas totalmente diferentes. No importa que no estemos en una temporada para usar un verde o alguna temporada para usar colores pasteles. Si a nosotros nos gusta, pues adelante. Entonces pues creo que esta esta colección está muy bonita y también es como que una colección muy básica para tu mesita de trabajo. La verdad me gusta mucho. Se trabajan súper bien. Este acrílico que estoy aplicando es este trae pigmento metálico que como ya saben yo les he dicho en muchos otros vídeos que cuando traen acrílicos perdón pigmentos metálicos hay que tratar de no manipularlos tanto para que no pierdan su brillo. Pero bueno, este creo que lo sigue manteniendo porque se siente un poquito más diluido por decir así el pigmento. Entonces bueno, no se no va a haber ningún problema. Miren este otro acrílico tiene colita de sirena holográfica. Está bellísima. Miren el resultado final de esta. Están bellísimos todos en unas tonalidades doraditas. Me encantó. Ahora vamos con esta siguiente colección que se llama Dodos. La verdad la cajita me fascinó. Se me hizo súper llamativa desde el primer momento que la vi y trae estos como muñequitos o monstruitos. No sé cómo decirles chicas. La verdad no sé muy bien a qué se refiera el nombre de Dodos. Pero la verdad está súper linda y también los acrílicos que trae esta decoración. Todos son de decoración o más bien todos traen glitter y trae un pues combinaciones de varios colitas de sirenas de color ya sea roja, rosa, azul. De verdad que está bien hermosa. Yo ya he visto algunos diseñitos con estas colecciones en la página oficial de Chula. Entonces la verdad que se ven súper lindos. El encapsular la verdad que hace que resalten mucho más. Ya saben que también para encapsular algo súper importante es que tengan su monómero totalmente limpio. Si es posible trátenlo de cambiar ya. Aunque les quede poquito trátenlo de cambiar. No en el mismo frasquito donde ya tengan ahí un poquito de monómero. Vayan por un frasquito totalmente limpio. Pongan monómero limpio y empiecen a encapsular porque eso también ayuda a que el acrílico cristal pues se vea mucho más limpio, más cristalino y la decoración pues resalte mil veces más. Así que bueno este es un tip o más bien esta es la forma correcta de trabajar. Ahora sí que un encapsulado porque si trabajamos con un monómero totalmente sucio la verdad se va a ver todo veteado, opaco y la verdad ya no va a hacer que resalte tanta esta decoración. Pero bueno aquí sigo aplicando cada uno de ellos y la verdad que este acrílico está bellísimo. Miren qué bonito se ve. Resalta mucho con esta colita de sirena en fuchsia y otra en tonalidad azul. Me gusta mucho. Está muy muy bonita y como les digo se trabajan súper bien. Podemos saturar más la uña o dejarla así sin tanta decoración para que podamos ver las tonalidades. Y bueno ya por último voy a estar aplicando este otro acrílico que también trae decoración. Y esta trae colita de sirena en verde, en moradito, doradito. La verdad se me hace súper lindo. Este fue yo creo... Bueno todos me gustaron pero creo que este fue el que más me llamó la atención porque obviamente trae tono morado y ya saben que a mí el morado me encanta. Pero bueno también algo que les quiero comentar en este videíto chicas es que estoy utilizando mi pincel de la marca GMI que es uno de mis favoritos. Recientemente lo acabo de comprar. De hecho en un vídeo anterior les enseñé o les hice la reseña sobre el pincel para que también me acompañen a verlo. La verdad me gustó demasiado. Y bueno ya por último pero no menos importante aquí te voy a estar mostrando la colección que ahora sí pues esta sí dice diciembre. Esta sí dice época navideña y se llama Chulo el Reno. La verdad me encantó esta colección. Me encantó el empaque, el nombre. Las tonalidades también se me hacen un poco interesantes pero de verdad que me gustó y cabe mencionarles chicas que la colección anterior del año pasado de Chula que fue la de Jojojo me encantó mucho el concepto. Ya ven que eran un Santa Claus medio hippie y ahora es este un Reno igualmente hippie y me encantó ese detalle donde los lentes trae como el logo de Chula o el reflejo de Chula. La verdad se me hizo muy bonita la caja el nombre. Me encantó. También si ustedes recuerdan y vieron el vídeo de la colección Catrina de Chula también es algo que me gustó mucho. Creo que ahora me están gustando demasiado sus empaques y es algo súper bueno. La verdad que en lo personal a mí me han gustado demasiado y bueno aquí ya estoy aplicando los acrílicos. Solo trae un acrílico sólido que es el verde y los demás son de decoración. Este trae por ejemplo por ejemplo perdón copitos de nieve y están muy muy bonitos. Este también trae en blanco y hay otros que trae en iridiscente y colita de sirena también iridiscente. Entonces pues sí es muy para esta época y bueno aquí quiero pedirles también una disculpa porque al final del vídeo pues este ya estaba entrando mucho mucho el sol y ya de repente como que ya no se veía tan clara o tan claro el vídeo pero bueno ya no podía tapar este pues la cortina. Pero bueno aquí ya estoy terminando de aplicar este último acrílico. Así que espero les haya gustado mucho este vídeo. Ya saben que si les gusta que suba vídeos de productos nuevos que van sacando las marcas pues me apoyen con muchos likes y me ayuden compartiéndolo con alguien que también le pudiera interesar. También las invito a que me sigan en mis redes sociales porque ya tenemos TikTok. Aquí les voy a dejar el enlace a todas mis redes sociales. Gracias por verme, gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videíto. Bye!